¿Qué es la educación financiera? No me había dado cuenta que necesitaba aprender de estas cosas y ha servido como buena introducción para que yo las pueda aprender. ¡Qué bueno! Es el tipo de público que yo busco. Porque también me ha aparecido gente que me dice, oye, ¿en qué momento te pusiste tan capitalista? ¿Tan obsesivo con el dinero? ¿Y qué el dinero? ¿Qué el dinero? Yo no me he puesto obsesivo con el dinero. Bueno, ya quizás sí. Quizás sí un poco. Pero por una razón. Por la razón de que todos quieren plata. Yo también la quiero. Yo quiero plata como tú seguramente también la quieres. Y la gente que dice que no, no les creo nada. Sinceramente no les creo nada. Todos quieren plata, unos más, otros menos. Y los otros lo disfrazan diciendo, no, es que el dinero no hace la felicidad. La plata, la verdad, ayuda mucho a llevar una mejor vida. A poder hacer cosas más entretenidas con la familia, más entretenidas con la pareja. Y su ausencia estresa. Y es una molestia, es una lata, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de eso? Lo que la mayoría de la gente hace es quejarse. Yo prefiero educarme y trabajar en la solución. Yo ahora por lo menos no me quiero juntar con gente negativa. Con gente que esté tirando todo para abajo. O con gente que tenga una mentalidad simplemente de hoy que trabajar. Hoy es lunes, qué lata. O mañana es viernes. No. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en su negocio, sea viernes o sea lunes, da lo mismo. Tú tienes que atender tu negocio igual. Porque tú adquieres autorresponsabilidad. Porque tú adquieres disciplina. Yo no estoy en contra de la gente que trabaja, obviamente. Si todos, no sé, pues yo también he trabajado en algún momento y no voy a escupir al cielo. En algún momento quizás lo tenga que hacer medio tiempo. También en un trabajo fijo, digo yo. Porque yo trabajo como independiente. Me hago mi propio horario. Trabajar independiente no es para nada ideal. Si te enfermas, tú trabajas igual. Esto ya lo he visto varias veces. En cambio, en un trabajo asalariado normal, tú puedes tirar una licencia y licencia médica y tú descansas. Pero no, acá tú puedes estar perfecta y oficialmente muy enfermo y tú tienes que trabajar igual. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de nosotros los independientes? Más allá de los sacrificios que son bastante altos. Es que nosotros sabemos tomar la responsabilidad. Y si no nos movemos, si no crecemos, si no trabajamos, no comemos. Literalmente. Y tomar responsabilidad es el primer paso, creo yo, para poder generar patrimonio o algún día generar riqueza. O más que riqueza, libertad financiera. Más que riqueza. Porque muchas veces me han dicho, Ay, oye, tú hablas de riqueza y tú eres rico. Puta, no necesito ser rico para hablarte de eso. Lo único que necesito es haber estudiado a ricos o haber estudiado a buenos mentores. Gente que ya lo logró. Gente de mucha calidad por cuyos libros o por cuyos cursos yo pagué una millonada de plata. Y contárselo a las personas que lamentablemente no han tenido la posibilidad de estudiar lo mismo que yo. De ir a la misma charla o el mismo seminario que yo fui. O de poder comprar los mismos libros caros que yo sí me pude comprar. Hay gente que dice que no tiene oportunidades. Pero eso, la verdad, sinceramente, al menos en mi opinión, es una excusa de mierda. ¿Por qué? Porque YouTube es un medio donde tú te puedes educar con educación de muy buena calidad y gratis. Y no te estoy diciendo mi canal. Te estoy diciendo que hay un montón de canales que yo veo. ¿Tú crees que a mí el canal se me ocurrió de la nada? No, habían otros canales que yo seguía, que eran muy buenos, que a mí me aportaron mucho. Y yo fui aprendiendo, después estudié buenos libros, fui a buenas charlas, me empecé a autoeducar. Y eso yo te lo estoy pasando de alguna forma en limpio. Todo eso se juntó en mi cabeza, más en mis experiencias personales, obviamente. Y te lo puedo entregar y compartir. A lo que voy es que al comienzo no tuve que pagar por eso. Si yo te digo que veas una película que tú no quieres pagar, lo más seguro es que sí te la vas a ingeniar para poder descargarla. O no. La vas a poder bajar, la vas a encontrar. Y si yo te digo, oye, busca un libro. Ay, no, ¿y cuánto sale? Ay, no, no lo tengo, es muy caro. Puta, ahí no se la ingenian. Eso no me gusta. Y otra cosa también. Te quería hablar un poco también sobre la intención de mis videos. Mis videos no tratan tanto de yo enseñarte cosas. Claro, obviamente en algunos videos te voy a hablar yo de cómo hacer ciertas cosas. O te voy a explicar ciertas cosas y te voy a terminar enseñando igual. Pero a mí lo que me interesa más es compartirte el camino. Hay muy buenos libros y muy buenos autores que te enseñan cosas. Hay gente que está súper capacitada mil veces más que yo, obviamente. Yo aprendí de ellos. Y ellos están más autorizados quizá a enseñarte cosas. Pero muchas veces yo pienso en sus inicios. Por ejemplo, la gente exitosa, los mentores de los libros. Uno sabe quiénes son ahora. Y ahora los respetamos. Pero muchas veces no tenemos idea cómo mierda partieron. Y no sé tú, pero me doy cuenta, la mayoría de las personas como que les interesa más el producto. El resultado final. Cuando la persona ya es millonaria, cuando ya es exitosa. Pero muchas veces no nos fijamos. En los comienzos casi siempre fueron duros, difíciles. Que la gente no les creía. Que las cosas no les resultaban. Que no encontraron oportunidades, pero se las rebuscaron. Y pudieron partir. En tu mente estás pensando en alguien que tú admires. No necesariamente de educación financiera. Piensa en alguien que tú admires. En algún famoso en tu área. Alguien que sea una autoridad y un referente. Piensa en esa persona. Seguramente hay mucho escrito sobre su éxito actual. Pero ¿te gustaría haber sabido cómo lo logró? En ese tiempo no estaba en YouTube, no estaba en las cámaras. Pero te hubiera gustado que hubieran estado y que él te hubiera mostrado su proceso, su historia. Y te darías cuenta que muchos de los problemas que tú tienes hoy, esa persona también los tuvo. Pero hay muy poco escrito sobre eso. Y eso es un poco la intención de mi video. Que me interesa compartir el camino y reflexionar. Conversar. De esas conversaciones tú puedes aprender algo. O de esas opiniones tú puedes estar de acuerdo en algunas y en otras quizá no. Pero por último ya hay un contenido. Y bueno, si no te gusta, ¿puedo irte a otro canal? No, no, no. O sea, sí, claro. Obviamente puedes ver tus canales de chistes y todo. Los puedes ver aparte para entretenerte. Yo también veo de repente algunas cositas. Pero no descuides esta parte. ¿Te tinca? Esa es toda mi propuesta. No descuides esto. No dejes de ver cosas que te sirven. Y la otra vez, ¿sabes qué? En mi último video me llamó la atención unos comentarios. Y aparecieron como los primeros haters. Cuando llegué a mis primeros 100 suscriptores, que son súper poquitos. Me dio risa porque llegué al número 100 y apareció el primero. Y me advirtieron otros amigos de España. O sea, un conocido en verdad. Que tiene más de 130.000 suscriptores. Que eso por YouTube el chico es harto. Y me decían, a medida que vayas creciendo va a aparecer gente que te va a empezar a tirarme la onda. Que te va a empezar a tirarme la vibra, etc. Pero siempre van a ser más los que te tiren buena onda. Los que digan, oye, me gustó tu video. Ese video me gustó. Te felicito. Porfa, graba más. Qué sé yo. Pero por lo general la gente que le gusta, por lo menos en estas temáticas. No lo pone, no lo expresa. No pone me gusta, no comenta. Cuando son chistes sí ponen ja, 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 xd. Pero cuando son este tipo de cosas le gusta como para callado. Pero no lo ponen. Pero a veces aparece gente mala onda. Y me aparecieron. Pues me aparecieron los primeros. Hay un gallo que fue mala onda. Pero fue mala onda como que no cachó. No, si no me lo tomé tan a mal. Que me dijo en mi último video que era sobre el apalancamiento financiero. Si no lo has visto, velo. ¿Dale? Pero me puso. Ah, en este video estás enseñando a la gente a ser un capitalista, explotador, inhumano. Y no me acuerdo qué más. Y yo dije este. Bueno, no cachó nada. Se nota que vio quizá ese video nomás. Y no entendió la idea y no ha visto los demás videos. Ah, pero estos videos no son para enseñarle a explotar a nadie. Y yo le dije, oye, si tú eres una persona mala, abusadora, explotadora. Y de repente prendes sobre apalancamiento. Puta, vaya a ser un explotador de mierda. Pero si tú eres una persona buena, con valores. Y que tú quieres ganar, obviamente. Porque ningún empresario o ningún comerciante puede ocultar su deseo de querer ganar. Porque es natural y no tiene nada de malo. Incluso yo soy de la idea de que tú te sientas orgulloso de querer ganar. Orgulloso por ti y orgulloso por tu familia. Tú y tu familia se lo merecen. Está muy bueno eso. Pero si tú eres una persona mala, explotadora, abusiva. Y aprendes sobre negocios, sobre apalancamiento y todas estas cosas. Por lo general te vas a potenciar tanto en ser una mala persona. Que ahí aparecen los gallos negreros, los malos jefes y todas estas cosas. Esa gente como hambrienta de poder. Pero si tú eres una persona buena. Que tienes buenos valores. Que quieres crecer. Pero no estás dispuesto a, para crecer, tú bajar a nadie. Ni maltratar a nadie, ni abusar a nadie. ¿Qué problema hay con que tú hagas negocios y crees apalancamiento? No hay ningún problema. Tú no vas a estar explotando a nadie. Tú vas a estar generando empleo. Y sabes que si tú eres buena persona, más encima vas a estar generando empleo de mejor calidad. Y vas a estar ayudando a tu país. Vas a estar generando economía para tu país. Creo yo, honestamente, si tú eres patriota. Y no lo digo en un sentido estúpido. No lo digo en un sentido fanático. Si tú eres patriota en el sentido de que quieres lo mejor para tu país. Para tu sociedad. Así como tú cuidas a tu familia, cuidar también a tu país. Creo que lo mejor que tú puedes hacer es convertirte en empresario. Generar negocios, buenos negocios. Donde en un negocio ganan las dos partes. En un buen negocio es ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. Y si yo hago buenos negocios, voy a poder favorecer a más personas. Si mi negocio crece, voy a necesitar más mano de obra. Y me voy a apalancar. Y me decimos que voy a estar generando empleos. Y si yo soy buena persona, me decimos que esos empleos van a ser de mejor calidad. Y son un ejemplo que yo estoy diciendo. No te digo que lo esté haciendo yo. Pero lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer cualquiera que esté viendo estos videos. Y de repente tenga la intención de hacer un negocio. Pero no tiene claridad en ciertos conceptos. Yo tengo perfecta claridad en que estos videos no lo están viendo millonarios. Ni lo están viendo empresarios grandes. Pero sí lo puede estar viendo gente que quiere partir. Gente que no estudió ingeniería comercial. Que no estudió negocio. O gente que quizá ya tiene un pequeño negocio. O se dedica a la compra-venta de algo. Pero no ha estudiado buenos libros. Y cree que tiene que entrar a la universidad. Necesariamente a que le enseñen estas cosas. Para esa gente están dedicados estos videos. Para los pequeñitos que están partiendo. Pero que tienen grandes ambiciones. Yo inicialmente cuando partí este canal. Y quiero ser bien sincero. Pero yo en un video lo dije. Que quería ayudar a unos amigos que estaban entrando en un negocio. No sé si vieron ese video. Esos amigos eran de multinivel. Yo estaba trabajando formando un equipo multinivel. Y esa gente no gastaba nada. Entonces yo dije. Chuta. Yo digo. Si espero que estos gallos estudien. Y tengan la disciplina. Y toda la cuestión. Tienen para rato. Yo les quise dar la papilla un poquito hecha. Y empezar a hablarles ciertos conocimientos. Para que tuvieran un punto de partida. Pero sabes que. Y conozco otra gente. Que luego empezó a grabar videos también. Que también son buenos videos. También entregan cierto contenido. Pero de repente. Pienso que están muy enfocados. A solamente multinivel. En otro video más adelante. Si te interesa saber de qué es el multinivel. Yo te lo puedo explicar. Pero yo pienso que es súper importante. Que toda la gente aprenda estas cosas. No solamente los profesionales del multinivel. Todos tenemos que crecer. Bueno amigos. Al final quedaron tres videos. Me quedó larguísima esta reflexión. En vez de darte una gran lata. Te voy a dar tres latas. Tres latas en tres videos. Un poquito más cortos. Pero por lo menos no va a crear un video tan inmenso. Eso. No creo que le hagan muchos cortes. Así que el video igual me va a quedar largo. Pero. ¿Qué opináis? ¿Qué te gustan más los videos cortos? Y con mucho corte. Así como para que me salgan menos minutos. Cinco minutos. Seis minutos. Pero con corte. 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 O prefiero estos videos que quizás son más largos. Pero te puedo hablar más pausado. Más relajado. Como que estuvieras acá. De tú a tú. Con un amigo. ¿Qué prefieres? Coméntame. Porque me serviría saber. Eso amigos. Si te gustó este video. Y los demás videos. Ponle me gusta. Revisa los videos que tengo. Dale. Métete a mi canal. Entra a revisar más o menos. Ve cuál es mi temática. Y si te gustan los demás videos. Me gustaría tenerte como suscriptor. Eso amigos. Que estén muy bien. Y que Dios te bendiga. Cuídete. Chao.